A todos y a todas a este paseo de presentación de la Semana Virtual UNIPE Federal 2021. Varios de ustedes, como estoy viendo, nos han acompañado a lo largo de los encuentros de esta semana. Para quienes no, mi nombre es Bélia González y desde el Observatorio Educativo y Social de la UNIPE hemos propuesto una serie de jornadas para pensar la producción de conocimiento a partir de la información educativa. Para el encuentro del día de hoy pensamos una mesa de especialistas con quienes podamos reflexionar respecto a los desafíos de las fuentes de información sobre las trayectorias educativas en este contexto de pandemia. Para debatir respecto a la naturaleza de los mismos y establecer posibles estrategias para el seguimiento y la evaluación educativa. Queremos agradecer la participación de Lilia Toranzos, Leandro Bottinelli, Bárbara Bricioli en esta mesa de intercambio. En el día de hoy se encuentran presentes docentes, integrantes de equipos directivos, otros actores de las instituciones educativas de diferentes niveles de enseñanza, investigadores, referentes técnicos y de gestión de organismos públicos en los diferentes niveles territoriales. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Perdón. ¿Podemos cerrarlo? Gracias. Decisores de política pública en materia educativa, público en general interesado en la temática, y de diferentes regiones improvisadas del país. Y realizo este listado, esta mención, porque desde los distintos perfiles e inserciones institucionales, todos y todas estamos interesados en la producción del conocimiento a partir de la información educativa, para las políticas, la investigación y las prácticas escolares. A nivel del sistema educativo y de las prácticas institucionales a la vez. A los fines de poder contribuir al desarrollo del debate público sobre la educación actual, pero también a las prácticas en las instituciones educativas. En el primer encuentro que realizamos el día miércoles, mencionábamos algunos de los pasos, modificaciones que este contexto impulsó en relación a las fuentes de información en el ámbito educativo. Y en el espacio del día de hoy vamos a referirnos en particular a dos de estos aspectos. El impulso de las iniciativas de nominalización de la información para el seguimiento de las trayectorias escolares por parte del gobierno nacional y gobiernos provinciales. Al seguimiento a la vez de las distintas vinculaciones de estudiantes y alumnos con el proceso de continuidad pedagógica en el contexto de pandemia, relevando las principales variables del sistema educativo. Por otro lado, también hicimos mención a las modificaciones en las fuentes de información tradicionales oficiales que han exigido adecuaciones metodológicas, asegurando a la vez la comparabilidad en serie y apoyándose en sus propias fortalezas como sistemas de información. Enfretando los complejos escenarios para su implementación en el contexto de pandemia, y mencionamos en esta situación tanto el Censo Nacional de Población como el relevamiento anual, pasando por otras iniciativas, como el relevamiento de información ad hoc, de organismos internacionales, organizaciones, universidades, etc. Y en esa línea, una mención especial amerita entonces los relevamientos de evaluación o pruebas operativos, las formas de evaluar, aspectos sobre los que vamos a profundizar en esta mesa especialista en relación con las evaluaciones elaboradas por el propio sistema, como así las generadas por las propias instituciones educativas, desarrollando algunas pautas y ejes posibles para la acción institucional. Bueno, me detengo aquí para dar a continuación la palabra a los tres especialistas convocados para este espacio. En primera instancia presentarán Leandro Bottinelli y Barbara Bricioli, y a continuación contaremos con la presentación de Lilia Toranzos. Presento a los especialistas. Leandro es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por la UNTREF, se ha especializado en Investigación Educativa desde un enfoque cuantitativo, es docente en la UNIPE y ha desarrollado estudios y producciones en el área de Educación e Información Educativa como investigador y desde el Observatorio Educativo de la misma universidad. En la actualidad se desempeña como Director Nacional de Evaluación, Información y Estadística Educativa del Instituto de Educación de la Nación. Bárbara es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Políticas Sociales de la misma universidad, y doctora en Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es docente en la Catedral de Filosofía de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y actualmente Directora de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Les damos la palabra a ellos, comenzará Leandro Bottinelli, les proponemos a ustedes para organizarnos, utilizar el chat para comentarios o preguntas que vamos a retomar al final del encuentro. Bueno, muchas gracias Delia, buenos días a todos los y las colegas que están participando hoy aquí en este evento importante que desarrolla la UNIPE con una llegada federal para discutir problemas de la educación, producción de conocimientos sobre el sistema educativo, y en este caso a los temas de información, agradecer a la UNIPE la invitación, a sus autoridades. Hoy a mí me toca estar en la gestión pública, en el Ministerio de Educación de la Nación, como contaba Delia, a cargo de una dirección, pero bueno, yo soy de la casa, de docente, investigador, tengo un gran afecto y un gran orgullo de pertenecer también a la UNIPE, donde estoy ahora de licencia en casi todos mis cargos, salvo un puntual cargo docente, así que también es un gusto por ese lado poder compartir con ustedes, algunos estudiantes, algunos docentes de la universidad, otros colegas interesados en los temas que la universidad, y las discusiones que esta universidad tan enfocada en los temas de educación propone. En mi caso me gustaría compartir hoy, por un lado, algunas acciones estratégicas del año pasado y de este año que estamos desarrollando desde la Secretaría de Evaluación e Información Educativa de nuestro Ministerio, Secretaría... Ah, perdón, estoy re en una, no, sí, 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 está bien, tómate. Hay ahí un micrófono que se desmuteó, cuidado que se está escuchando. Comentarles algunas líneas estratégicas de la Secretaría, que está a cargo de Gabriela Dicker, la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, donde estamos trabajando junto con Bárbara Bricioli, y además de esas líneas estratégicas, detenerme un poco en una de esas líneas, quizás el principal tema de la agenda de la Secretaría en temas de información, que es el desarrollo del CINIDE, un sistema nominal de estudiantes, docentes, infraestructura escolar a nivel federal, que está en desarrollo, y querría contarles algunos avances, algún diagnóstico, algunas dificultades que se encuentran en el desarrollo de este sistema, y que es importante porque está pensado justamente para seguir trayectorias de los estudiantes, poder seguirlas y analizarlas, individualizando, caracterizando, e identificando a los estudiantes en sus territorios y sus escuelas, es una herramienta muy potente en ese sentido, a nivel federal, y bueno, querría comentarles sus características y sus avances, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando en este contexto de pandemia, con estudiantes que se han desvinculado de la escolaridad, del contacto con su escuela, y con la posibilidad de que la información sea un insumo más para acompañar los procesos de revinculación, reescolarización, o recomposición de trayectorias educativas. Sabemos que lo más importante obviamente son las intervenciones docentes y educativas, en estos casos, pero obviamente la información es un insumo muy importante para diagramarlas, planificarlas, asignar recursos, y bueno, y monitorear la situación de trayectorias de estudiantes, por eso la importancia de los sistemas nominales de información que en educación hay cada vez más, están muy desarrollados en buena parte de los países del mundo, también en América Latina y en Argentina venimos un poco atrás en este sentido. Voy a intentar compartir una presentación que es breve con algunas láminas que ordenan un poco las ideas. Denme un minutito a ver si me rebusco para hacerlo. Compartir pantalla. Voy a ver si la puedo poner como formato de presentación. ¿Se ve bien ahí la presentación? ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. La idea es compartir, como les decía, algunos detalles sobre algunas líneas estratégicas de la Secretaría muy relacionadas con información y evaluación del 2020 al 2021, todas enlazadas con la agenda de la pandemia. La verdad que las demandas, las necesidades, la urgencia que impuso la pandemia el año pasado en algún punto transformó todos los operativos que hacemos. Obviamente que algunos siguieron su continuidad lógica por la necesidad de seguir teniendo información comparable, por ejemplo, el reglamento anual siguió en su dinámica habitual, aunque realizado algunos meses más tarde, pero la mayoría de las fuentes de información y operativos se vieron modificados e interpelados por la pandemia en la necesidad de aportar información y evidencia sobre lo que estaba pasando y lo que pudiera pasar. Entonces me voy a detener un poco en las cuestiones de información para hablar del CINIDE. Luego Bárbara va a ampliar algo que yo simplemente comentaré relacionado con la evaluación de la continuidad pedagógica y sus resultados. Pero bueno, yo me voy a detener sobre todo en algunos temas que tienen que ver con información y con el CINIDE. Como les comentaba recién, básicamente seis líneas estratégicas de relevamiento, producción de información y evaluaciones para comentar. Por un lado, existe en nuestro país desde el año 96 un relevamiento censal de escuelas, que es el relevamiento anual, que es la principal fuente de información educativa de nuestro país, es la columna vertebral de la información a nivel federal, lo que nos permite mirar a las 24 jurisdicciones como conjunto, como sistema, a través de categorías y de clasificaciones y de nomencladores homogéneos. En un país federal en el que la educación se organiza desde las jurisdicciones, desde las provincias y la ciudad, el desafío es que la información nos permita mirar al país como un todo a nivel educativo y el relevamiento anual es una herramienta que se diseñó durante la década del 90 en el contexto de la descentralización definitiva del sistema, con la vocación justamente de producir una información lo más homogénea entre jurisdicciones y lo más comparable en el tiempo posible como herramienta del planeamiento originalmente y luego fue virando para ser utilizada para diversos usos, la investigación, la evaluación y otras iniciativas, pero siempre fue una herramienta pensada para la planificación en un contexto de un país federal. Este relevamiento se hace todos los años, se empieza a implementar en el mes de abril, las escuelas responden desde el mes de abril o mayo un cuadernillo que es un formulario muy extenso, más o menos el 80% de las escuelas hoy lo están respondiendo digitalmente de manera virtual y un 20% de las escuelas que son las que no tienen colectividad aproximadamente en nuestro país, en su mayoría rurales, lo responden todavía en papel y luego se cargan en los niveles centrales de las provincias. Este relevamiento se pudo hacer el año pasado, comenzó tarde porque cuando se suspendieron las clases verdaderamente era muy difícil saber si este relevamiento se podría concretar porque ni los directivos estaban en las escuelas y por lo tanto no contaban con las actas, los libros de estudiantes y todas las nóminas de docentes que permiten completar este relevamiento, pero se decidió juntamente con la Red Federal de Información Educativa, que es una red que nuclea a todas las áreas de información y estadística de todas las provincias del país, implementarlo, comenzó más tarde, comenzó en agosto, no en mayo, abril-mayo como es habitual, después de un diagnóstico que se hizo con la Red Federal, y realmente se completó a velocidad muy intensa, entre agosto y noviembre se llegó al 90% de la cobertura, y en el verano se avanzó más, en algunas provincias ya se completó, y en algunas quedan escuelas que todavía no fueron relevadas, y lo que estamos haciendo ahora es un trabajo de análisis de la consistencia y la calidad de esta información. Porque por un lado hay un tema de cobertura, las escuelas que faltan responder, pero por otro lado hay muchas preguntas sobre cómo se respondieron ciertas preguntas y ciertos campos durante el año pasado, por ejemplo la pregunta más caracterizada del relevamiento, que es la cantidad de alumnos matriculados al 30 de abril en la escuela, fue objeto de un debate metodológico muy intenso en la Red Federal, debido a la pregunta respecto de qué son alumnos matriculados al 30 de abril en un sistema educativo que los tiene matriculados a los alumnos desde el primer día, pero el 30 de abril a los directivos les costó mucho establecer cuáles de los estudiantes seguían matriculados. Entonces, ese es uno de los temas importantes del relevamiento a mirar con detalle y el otro gran tema a mirar a ver cómo quedan los datos son los datos de trayectoria. El relevamiento sirve para ver el pasaje de estudiantes entre un año y otro, entre el 19 y el 20, entre el 20 y el 21, y la verdad que la pandemia y la escolarización virtual y el hecho de que el año 2020 y 2021 hayan sido considerados como una unidad pedagógica va a transformar virtualmente los indicadores que utilizamos y los va a afectar y le va a cambiar el significado, por lo menos, tendremos que analizar los datos que tenemos a ver cómo han quedado. Los resultados del reglamento se suelen publicar hacia mediados del año siguiente al año de referencia. Este año se publicará un poco más tarde, probablemente hacia el mes de agosto o septiembre, y bueno, es el anuario estadístico que se conforma con el reglamento, es el compendio más importante, tal vez, de datos estructurales del sistema educativo argentino. La segunda línea para comentarles sobre la producción que tiene la Secretaría relacionada con este contexto es la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. Sobre esto va a ser un poco más de hincapié bárbara, pero solamente comentarles que esta es una evaluación que se hizo el año pasado entre los meses de abril y julio o agosto y que se diseñó en 40 días un proceso, una evaluación con una muestra de 5.000 escuelas y 2.000 hogares que hubo que diseñarla muy sobre la marcha cuando comenzó la pandemia el 16 de marzo, cuando suspendieron las clases presenciales el 16 de marzo empezamos a pensar qué dispositivo de información y producción de evidencia y de evaluación podíamos poner en marcha ad hoc para esto y bueno, se diseñaron algunas líneas de indagación sobre docentes directivos y estudiantes se propuso la iniciativa en Consejo Federal se aprobó y se implementó a una velocidad luz y los informes se publicaron muy rápidamente porque la idea era publicar información de manera muy oportuna para diseñar el fin del año y el año 2021 por eso entre agosto y octubre y algún informe en noviembre se fueron publicando las producciones fue un trabajo maratónico que hizo Bárbara con el equipo en siete meses diseñar implementar analizar y publicar cinco líneas de evaluación porque tuvo cinco dimensiones el trabajo evaluativo así que bueno Bárbara va a contar algunos resultados de esta iniciativa que tuvo que ver especialmente con conocer qué pasaba en la continuidad pedagógica sin clases presenciales en el sistema educativo comentarles también que para este año 2021 está programada una evaluación del nivel primario hemos propuesto de nuestro caso nuestra gestión desarrollar evaluaciones sensales de los niveles educativos primario y secundario cada tres años la última evaluación sensal que tenemos del nivel primario es del año 2018 es una evaluación que se hizo bajo la forma de la prueba aprender enfocada en relevar medir y analizar los niveles de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en las principales áreas del conocimiento que se enseña de nivel primario hemos propuesto que las evaluaciones de los niveles incluyan obviamente el análisis de los niveles de aprendizaje pero también se incorpore información sobre otras dimensiones del proceso educativo las condiciones en que se enseña y aprende el financiamiento las trayectorias por eso tal vez ustedes hayan visto las producciones que se publicaron el año pasado sobre la evaluación de la educación secundaria en 2019 donde se hace constar los resultados de la evaluación de aprender 2019 y también otros indicadores que permiten mirar entendemos nosotros más integralmente qué pasa en los principales niveles de la educación obligatoria en Argentina qué pasa con los aprendizajes qué pasa con las trayectorias qué pasa con los niveles de cobertura con el financiamiento con la infraestructura en fin con todas esas dimensiones que hacen el proceso educativo y que y que es la principal evidencia para valorar en qué medida los sistemas educativos están adecuándose garantizando los derechos el derecho a la educación que está garantizado que está garantizado por las normativas así que la evaluación de primaria este año recién comenzó a planificarse porque la idea es que una evaluación en este contexto sea también un modo de producir evidencia sobre lo que está pasando este año y sobre lo que pasó el año pasado en la pandemia ayer hubo una reunión de la red federal de evaluación con todas las provincias del país justamente para planificar la especificidad que deberá tener esta evaluación y la prueba que se aplique a los estudiantes la prueba estandarizada que mide aprendizajes que se aplique a los estudiantes en este contexto para poder conocer qué aprendizajes se desarrollaron a lo largo del nivel primario en los estudiantes pero también qué aprendizajes específicamente se desarrollaron en este contexto de la pandemia la cuarta línea que quería comentarles tiene que ver con la planificación de un censo nacional de infraestructura que se espera desarrollar a lo largo de un año y medio o dos en el año en curso y el año que viene la pandemia en los sistemas educativos puso en el primer lugar de la agenda la cuestión de los espacios físicos de las escuelas los servicios de las escuelas de agua potable la ventilación el saneamiento todo lo que hace al contexto y edilicio en donde los estudiantes y las estudiantes aprenden apareció en primer plano y la pregunta respecto de las dimensiones de las aulas por ejemplo o de los locales donde se enseña también saben hoy que el protocolo federal que se aprobó por consejo federal propone que exista una distancia de un metro y medio entre los estudiantes en las aulas y que se programen las actividades presenciales de acuerdo a ese criterio con lo cual la información por ejemplo de metros cuadrados de las aulas se vuelve algo muy importante para el planeamiento y la planificación de las clases presenciales los grupos de alumnos las burbujas y demás esta es información que las jurisdicciones las provincias de diferente manera tienen más o menos actualizada y a nivel nacional tenemos información pero de varios años atrás el censo anterior que se hizo para conocer en detalle la infraestructura educativa en Argentina se puso en marcha en 2009 y duró casi cuatro años hasta el 2013 cada provincia lo fue implementando en un momento distinto y con resultados desiguales en cuanto a a la cobertura por eso la información que tenemos hoy de infraestructura está desactualizada y si bien se usa tiene problemas por lo tanto urge hacer un censo de este tipo que en este contexto además de ser un censo nos va a permitir esperamos nosotros poner los pilares fundamentales de un sistema de información sobre infraestructura escolar que se base sobre un censo en el punto de inicio que pueda tener censos de infraestructura cada tanta cantidad de años para actualizar las variables más complejas porque hacer un censo de infraestructura escolar implica ir a las escuelas con censistas no se puede en principio completar alguna información solamente desde la declaración del directivo hace falta que el personal especializado en temas de construcción vaya a una escuela para documentar algunas respuestas entonces es un operativo muy claro y muy difícil de hacer por eso se hace cada 5 o 10 años en general pero además de eso esperamos que el censo nos permite instituir un sistema federal de información educativa que al menos nos permite actualizar cada dos años algunos en particular a nivel federal las que nos sirven para priorizar obras cuando hay que priorizar la asignación de recursos a provincias a territorios escuelas para hacer obras de refacción o de ampliación de escuelas que algunos indicadores de infraestructura puedan ser actualizados cada dos años ese es el objetivo que nos hemos puesto para después del censo esa actualización se puede hacer si en este caso desde la declaración de información que hagan los equipos de conducción de las escuelas y que no haga falta para actualizarlo reiterar una visita de censura pero bueno está en planificación hay un equipo ya trabajando en la dirección de información educativa de la secretaría dirección que está a cargo de Leticia Mirás en ese equipo está trabajando como coordinadora de este proyecto Silvina Quintero una colega con mucha experiencia en temas de infraestructura escolar y esperamos en el próximo mes poder comunicar más información al respecto y sobre todo hacer un acuerdo federal con las jurisdicciones en el Consejo Federal sobre la modalidad de alcance y logística de este censo en cuanto al CINI del Sistema Integral de Información Digital Educativa en las próximas láminas me voy a detener analizar cuál es el estado de avance de este sistema de información nominal de estudiantes y también de docentes escolares solamente ahora comentarles que es una iniciativa que el año pasado tuvo una resolución del Consejo Federal que modificó alguna de sus características y que se va a llevar adelante si Delia ¿querías decir algo? si perdón le estoy solicitando a Liliana Liliana Vega que tiene el micrófono abierto pero le mando en chat y por favor lo pueda apagar gracias bueno no estoy pudiendo cerrar del centro sobre el CINIDE voy a detallar algo más a continuación pero simplemente comentar que hay una resolución de noviembre del año pasado del Consejo Federal establece nuevas características para el CINIDE y en particular especifica más de cómo se va a presentar continuando el uso de un aplicativo específico en cinco provincias con la transferencia de datos en las 19 provincias restantes a un sistema centralizado por último en cuanto a líneas estratégicas que me gustaría detallar una que estamos diseñando en este momento para implementar a la brevedad el sistema nacional de vigilancia de las aplicativas perdón Leandro le pido le pido a la gente de coordinación del sistema si puede bloquear directamente los micrófonos desde aquí no lo estamos pudiendo bloquear ahí estamos podemos regresar comentar la última línea de desarrollo de acciones de la secretaría sistema nacional de vigilancia de la salud en establecimientos educativos estamos trabajando con el equipo de epidemiología del ministerio de salud de nación y también con los ministerios de educación provinciales con la red federal de información educativa para instituir un sistema federal que nos permite ir conociendo por escuela la cantidad de casos de COVID sospechosos y positivos que se van informando tanto en estudiantes como en el personal de la escuela el objetivo de este sistema es tener información a nivel federal y centralizada de modo oportuno diario como lo estamos planteando que las escuelas o el nivel central depende de cómo se organiza en cada publicación el dispositivo puedan cargar por DNI los casos sospechosos y positivos de COVID que aparecen en las escuelas de modo de poder establecer un vínculo entre esta información que viene en el sistema educativo con la información sanitaria del sistema de salud que obra en el CISA el CISA es como un SINID del sistema de salud un sistema de información integrado sobre diferentes aspectos sanitarios incluyendo enfermedades y aplicación de vacunas en el CISA donde se está registrando por ejemplo hoy en día los nombres y los documentos de las personas que se van vacunando en todas las jurisdicciones se registra a veces en sistemas provinciales y luego eso interopera con el CISA y el CISA en salud permite tener una mirada federal de la situación sanitaria por ejemplo también del avance de la vacunación contra el COVID y el objetivo es que este sistema de vigilancia permita reportar desde el sistema educativo al CISA la situación del contagio a nivel de las escuelas y territorios y que esto puede ir sirviendo como monitoreo de la situación de contagio y que también le sirva a la escuela en algunos casos para tener información de por ejemplo los casos sospechosos que se pueden declarar de las escuelas en este sistema el objetivo es que si el caso se descarta o se confirma por prueba de laboratorio y esto se carga en el CISA que la escuela también pueda ver que el caso sospechoso o se descartó o se transformó en positivo y de esa manera poder también tener información por ejemplo para levantar una burbuja que estaba en aislamiento si es que un caso sospechoso se transformó en descartado entonces el objetivo es que el sistema sirva para un monitoreo centralizado y jurisdiccional del contagio en los territorios y que en alguna medida también le devuelva información a la escuela sobre la información que también el CISA va levantando desde los hospitales las clínicas y los laboratorios respecto de confirmaciones o descartes de casos que se consideraban sospechosos a partir de las pruebas que se realizan la verdad que este es un desafío muy grande lo estamos diseñando contrarreloj para que esté en funcionamiento las primeras semanas del mes de marzo cuando arrancan las clases en todas ya las 24 jurisdicciones del país las clases presenciales y también es un aprendizaje súper interesante para nosotros de educación porque nos ha llevado a interactuar muy fuerte con el equipo de salud y a pensar también integradamente aspectos de información que hacen a los estudiantes que tienen que ver con trayectorias educativas pero también con situaciones de salud y sanitaria de los estudiantes y esto se vuelve muy importante también en el marco de una normativa que se aprobó en el 2019 que es la ley nacional de cédula escolar que incluye al CINEDE como dispositivo de información educativa pero que también nos nos obliga a contar con información sobre la vacunación de los estudiantes que están en el sistema por eso la pandemia también se está transformando en algunos contextos y en algunos momentos en oportunidad para interactuar con otras áreas para producir información nueva que no teníamos y en ese punto está ayudando en alguna medida también a acelerar algunos procesos de producción de relevamientos y de información y este de la interacción entre sistemas de información de educación y de salud creo que es uno de ellos algún comentario sobre el CINEDE y sobre su estado de desarrollo que me gustaría realizar son solamente tres o cuatro láminas que en diez minutos me parece que las podemos comentar simplemente recordar que el CINEDE es un sistema el sistema de información integral digital educativa que se creó por resolución del ministerio de educación en 2012 fíjense que es un sistema que ya va a cumplir diez años que se acordó federalmente en 2014 como un sistema integrado de información y que tiene como objetivos básicamente contar con información nominal de estudiantes y docentes en todo el país pero también será una herramienta que aporte a la gestión educativa tanto a nivel central como de las escuelas en la medida que las escuelas que lo utilizan pueden tener rápidamente ahí nóminas de alumnos digitalizadas y hacer algunas gestiones con esa información no es un sistema de gestión no está pensado hoy como sistema de gestión pero sí que es un sistema de información que puede tener muchos usos para la gestión escolar y también que es un sistema que permite generar información sobre las trayectorias reales de los estudiantes el pase de escuelas el cambio de provincias en la medida que esté implementado en todo el país y en ese sentido también es un sistema muy potente para conocer el derrotero de las trayectorias de los estudiantes los cambios de escuelas los procesos de desvinculación escolar y demás al mismo tiempo es un dispositivo que ha avanzado poco por diferentes motivos y que nosotros lo hemos retomado como un proyecto insignia de la Secretaría y lo hemos relanzado con una resolución del Consejo Federal el año pasado y con recursos financieros adicionales que se han dispuesto desde el nivel del Ministerio pero también con apoyos desde desde otros organismos una alianza denominada Generación Única que está conformada por distintas instituciones como UNICEF UNESCO OEI y otros organismos están apoyando financieramente también el desarrollo del CINIDE así que bueno hay un impulso ahí que también tiene que ver con lo financiero porque uno de los diagnósticos que tenemos es que parte de los problemas de que el CINIDE no haya avanzado fue la limitación financiera que hubo siendo que este sistema requiere no solo un dispositivo tecnológico potente no solo mucha gestión con las jurisdicciones y con las escuelas para crearlo sino también obviamente los recursos financieros para equipamiento tecnología y logística que requiere un sistema de información ¿Cuál es la estrategia de desarrollo del CINIDE en la etapa en la que estamos y que la estrategia que se instituye a partir de la resolución del Consejo Federal del año pasado por un lado es que el CINIDE va a avanzar a través de dos vías por un lado el aplicativo es un aplicativo informático desarrollado por el ministerio que se instala en las escuelas para que las escuelas mismas declaren información en esa plataforma hoy hay cinco provincias que tienen este dispositivo hay una sexta provincia que está por incorporarlo las cinco son Santiago La Rioja Chaco Jujuy y este año se ha sumado Salta también hay una provincia patagónica que está por sumarse estas provincias instalan este dispositivo para que las escuelas lo completen y en el caso de las escuelas que no tienen conectividad la carga se hace de manera central hasta que esto se pueda resolver y estas jurisdicciones tienen este dispositivo que les permite declarar la información directamente a la base central y federal que existe en el Ministerio de Educación y también le permite a las jurisdicciones obviamente utilizar la herramienta para todos los temas de información educativa la segunda vía por la que esperamos que avance el CINIDE es un sistema de transferencias de información que permite articular la información nominal de estudiantes que muchas jurisdicciones ya tienen en sus sistemas propios y articularlos con un sistema federal para que la base nacional de estudiantes se cargue por dos vías por la vía directa del aplicativo CINIDE de las escuelas o por la vía de la transferencia o de la operación conjunta de sistemas de información jurisdiccionales que transfieran al nivel nacional esta información esto tiene varios desafíos porque los sistemas no interoperan fácilmente las categorías de reglamento de los sistemas provinciales no son las mismas siempre que las nacionales y por eso requiere todo un trabajo de homologación en el que se está trabajando y aquí ahora les voy a detallar un poco más pero bueno serían las dos vías para que avance el CINIDE y una nota al pie es que esto ha comenzado la información ha empezado a fluir desde diciembre del año pasado en particular se pidió primero avanzar en la transferencia de la información de los alumnos desvinculados en 2020 se estimó en aproximadamente un millón el total de alumnos que perdieron contacto con la escuela durante la estereocatología y se está priorizando la transferencia de la información de estos estudiantes con el objetivo que sea insumo de seguimiento de trayectorias para el programa Acompañar que es la principal iniciativa federal que se ha puesto en marcha para promover la revinculación de estudiantes que perdieron contacto con la escuela el año pasado así que esperamos que el CINIDE en su módulo Acompañar permita ayudar a identificar y también a monitorear la situación de desvinculación de estudiantes a nivel federal digo a nivel federal porque a nivel jurisdiccional obviamente hay un montón de acciones que se hacen y hay información pero bueno acá el desafío también es tener estos datos a nivel de todo el país para tener una mirada completa de lo que ocurre en el sistema con esto y también movilizar recursos y acciones para acompañar desde el nivel nacional iniciativas que se hacen en las jurisdicciones para promover la revinculación o la recolarización el módulo de docentes del CINIDE que es el segundo de los tres módulos que se diseñaron inicialmente tiene una carga básica de docentes nominalizados que surge del FONID el FONID es el Fondo Nacional de Incentivo Docente es un sistema instituido como en el año 2000 para pagar un componente del salario docente que se paga de manera provincial pero un componente poder pagarlo nacional y a partir de eso el Ministerio de Educación de la Nación tiene una base de datos de los docentes del país que con el FONID que está integrada aproximadamente por un millón de docentes hemos incorporado esa base al CINIDE como una línea de base de datos de docentes que hoy nos va a permitir por ejemplo poder ir monitoreando el avance de la vacunación en el personal docente a partir de vincular los datos de FONID docentes por DNI contra los datos del CISA donde aparecen los DNI de las personas que se van vacunando esperamos que que esta articulación nos permita ir teniendo indicadores de avance de la vacunación en el colectivo docente la base del FONID no tiene a todos los docentes del país CISA tiene un millón de docentes del millón y medio que existen en el país un millón está en el FONID doscientos mil son docentes del sistema universitario que están en el sistema de información universitaria nominalizados y hay dos universos de docentes que no están ni en el sistema universitario nominalizados ni en el FONID que son los docentes de escuelas privadas sin subvención porque las que tienen subvención están en el FONID y que estimamos que es un 5% de todos los docentes de educación obligatoria y hay personal de establecimientos educativos que no tiene designación docente que no cobra FONID y que tampoco está en esa base típicamente a veces son auxiliares o personal de apoyo que no tenga designación porque si es un personal de apoyo a la enseñanza con designación docente si está en el FONID la idea es que la realización de un censo docente el año que viene nos permita completar la información nominal de los docentes que no están en el FONID dado que la base del FONID tiene poca información sobre los docentes es casi casi un padrón de docentes por decirlo rápidamente pero por ejemplo no tiene información específica sobre formación o espacios curriculares que tienen a cargo los docentes y tampoco el nomenclador de niveles y modalidades del FONID permite asignar con precisión a los docentes a todos los niveles y modalidades en los que trabajan por lo tanto un censo docente se hace necesario para poder completar y precisar la información básica o de padrón que el FONID nos ofrece y también ahí el desafío después de hacer el censo es desarrollar algún sistema de información que permita ir actualizando algunos de los datos de la información de los docentes en particular titulación formación y espacios curriculares a cargo y en tercer lugar el módulo de infraestructura escolar de edificios y predios escolares la línea de base de este módulo es el censo federal de infraestructura que está programado a ser realizado en la segunda mitad de este año y el año que viene esa va a ser la línea de base para la carga del módulo de infraestructura con la expectativa de que un diseño de un sistema de información permita cada dos años actualizar algunos indicadores de los edificios escolares a partir de las obras de refacción o ampliación que se vayan haciendo y que se puedan ir cargando no necesariamente desde las escuelas pero sí desde las áreas centrales de los ministerios provinciales ir cargando a este módulo de infraestructura que va a contener el CINIDE con los datos del censo federal me detengo un segundito en la parte de estudiantes que es el primer módulo que está avanzando más rápidamente para compartir con ustedes el detalle de las jurisdicciones que tienen sistemas nominales propios el año pasado la dirección de información educativa a cargo de Leticia Mirás desarrolló un diagnóstico de la situación de la nominalización de estudiantes en las provincias esto es cuántas provincias y tenía sistemas nominales de estudiantes y qué características tenían la directora del proyecto CINIDE Marcela Jauregui coordinó este relevamiento con las provincias y permitió establecer con precisión que la mayor parte de las jurisdicciones tienen sistemas nominales propios o el CINIDE mismo por supuesto en el caso de las cuatro que les comenté o cinco y por lo tanto sobre todo en los niveles de educación obligatoria y en el sector estatal 22 o 21 jurisdicciones ya tienen nominalizados a sus estudiantes en algún sistema en las ofertas de adultos y educación especial el avance de la nominalización de las jurisdicciones es menor como ven ustedes solo la mitad de las jurisdicciones por ejemplo en primaria 11 o en secundaria 13 tiene información nominal de los estudiantes que están matriculados en las ofertas para jóvenes y adultos y en educación especial también más o menos es la mitad en el sector privado la nominalización tiene un alcance menor son 18 las provincias por ejemplo en primaria y secundaria que tienen información nominal pero nos sorprendió ver que si bien es menor que en estatal sin embargo hay una base importante de información nominalizada también en educación privada lo cual es una muy buena noticia para todo lo que hace a la estrategia de transferencia de datos del CINIDE saber que también el sector privado tiene una base de nominalización de alumnos bastante importante en las jurisdicciones lo que uno ve la verdad que una de las conclusiones que sacamos después de este diagnóstico es que las provincias urgidas presionadas por la demanda obviamente de la gestión educativa cotidiana avanzaron la nominalización como han podido algunas con sistemas de información más robustos otras con sistemas de información más ad hoc pero es claro que casi ninguna provincia se quedó sin avanzar por lo menos en las ofertas de común y obligatorio y ahí uno en mi caso yo vengo trabajando en el Ministerio de Educación hace muchos años desde el año 2009 una de las lecturas que me tocó hacer es bueno verdaderamente las provincias asumieron un liderazgo en un tema de nominalización de información y la nación quedó un poco a la saga en este tema y la verdad que uno de los temas de agenda que nos hemos propuesto es buscar que la nación tenga también un rol de liderazgo de conducción en este proceso que acompañe a las provincias que pueda brindar el soporte y el apoyo que necesiten para los procesos de producción de información pero que asuma un rol de coordinación y de conducción a nivel federal que permita que Argentina tenga información nominal para las 24 jurisdicciones de manera homogénea y comparable así que ahí hay un desafío y un aspecto que para nosotros como gestión es súper significativo en cuanto a la cobertura de alumnos que tienen las jurisdicciones fíjense que por ejemplo hay 10 jurisdicciones que tienen 100% de cobertura en las ofertas de inicial primario y secundario es decir entre 8 y 10 jurisdicciones tienen toda la información de sus alumnos de los niveles obligatorios de la educación en una base de datos por DNI y nombre pero otras tantas hay 8 más que tienen entre el 85 y el 99% con lo cual uno puede decir que cerca del 70 a 75% de las provincias tienen una nominalización bastante completa de la educación obligatoria con lo cual uno podría decir rápidamente que en Argentina hoy entre el 70 y el 75% de los alumnos de la educación obligatoria está registrado con DNI y nombre en algún sistema de información sea nominal o sea el CINID en el caso de las cuatro provincias que lo tienen ya desarrollado hay una base de trabajo hecha que ahora hay que obviamente coordinar y completar pero me parece que acá hay que hay que dar un reconocimiento al trabajo que hicieron las provincias porque han avanzado verdaderamente mucho con los sistemas nominales y no y permite hoy tener una base para producir una información nominal a nivel federal ahora esto tiene dificultades ¿por qué? porque cuando uno va a los sistemas nominales de estudiantes en cada provincia primero se encuentra que las dependencias institucionales de esos sistemas son muy diversas no todos dependen de la parte de información o estadística algunos dependen directamente de planeamiento ocho dos dependen de estadística dos de áreas de información y evaluación hay ocho sistemas que dependen de tecnología informática esto es muy característico las áreas de tecnología informática fueron las que en muchos casos asumieron el liderazgo de decir nominalizamos a la matrícula con las particularidades que esto puede tener y es fundamentalmente que no siempre se han seguido los nomencladores que se usan a nivel federal o provincial para clasificar a las ofertas educativas a las escuelas y a los estudiantes y esto es su problema e incluso hay áreas de nivel superior áreas de conducción de los ministerios que tienen directamente a cargo los sistemas de información nominal y esto nos interesó relevar esto porque obviamente que armar el rompecabezas de 24 jurisdicciones de 24 o no 19 jurisdicciones que tienen que ser nominalizadas por la vía de la transferencia se vuelve más complejo cuando las áreas con las que hay que interlocutar en cada provincia son distintas y en particular cuando son áreas que no vienen de una tradición de información educativa y por lo tanto no han seguido el uso de los nomencladores de la red federal de información educativa para construir la información fíjense por ejemplo las pautas de la red FIE que son las pautas metodológicas que la red federal de información educativa tiene definidas para producir información a nivel de todo el país que sean comparables solo 9 de los 23 sistemas nominales que existen en las jurisdicciones respetan completamente esas pautas metodológicas 11 las respetan o las siguen parcialmente y hay 3 sistemas nominales provinciales de estudiantes que no ha tomado para nada en cuenta este sistema estos nomencladores estos clasificadores federales de información esto es un obstáculo que no es insalvable por supuesto se trata de trabajar con las áreas específicas para ver cómo se homologan y se traducen las clasificaciones de la provincia en clasificaciones federales pero es un trabajo que hay que hacer con cada una de las jurisdicciones que con las 14 jurisdicciones que no ha seguido completamente la pauta de la red FIE para nominalizar por otro lado es interesante ver también que los sistemas nominales interoperan con otros sistemas de información el RENAPER el SINTI que permite acceso a todas las bases de la seguridad social ANSES y este vínculo esta interoperabilidad que existe entre los sistemas nominales de estudiantes y otros sistemas de información sobre los menores en Argentina es muy importante porque permite establecer vínculos entre educación y salud educación y seguridad social permite saber por ejemplo cuántos estudiantes tienen asignación universal por hijo a través del vínculo con la base de ANSES o permite saber cuántos estudiantes han recibido el calendario obligatorio de las vacunas a partir de la vinculación con el SINTI que tiene información de salud y de vacunación mencionamos esto también porque un objetivo obviamente del SINIDE es tener una vinculación fuerte por un lado con el SISA de salud y por otro lado con el sistema de información que tiene ANSES que es el más extendido e importante a nivel de seguridad social porque ANSES tiene una nómina de 9 millones de niños y niñas y adolescentes 4 millones de los cuales perciben una asignación universal por hijo y 4 millones y pico son alumnos cuyos padres son monotributistas o son trabajadores formales que declaran información también de sus hijos en ese sistema así que bueno este es un poco el mapa el mapa que tenemos que armar para poder avanzar con el SINIDE por un lado con el aplicativo que es quizás en términos de implementación más complejo pero en términos metodológicos más fácil porque el SINIDE aplicativo ya tiene todo resuelto la parte de cómo se carga la información los clasificadores las categorías y el SINIDE en su vía de la transferencia de datos nos obliga a hacer un trabajo de articulación muy fino de homologación para que los datos que se transfieren desde las bases provinciales a la nacional puedan ingresar y ser consistentes y comparables pensamos que la herramienta SINIDE es la que nos va a permitir cuando esté implementada esperamos que a fin de este año tener nominalizado por lo menos a nivel federal toda la información de alumnos de educación común y obligatoria que ya está nominalizada a las provincias que es casi 7 millones de alumnos más o menos poder tenerlo nominalizado a fin de año va a depender obviamente de cómo se desarrollen estas articulaciones que les digo de los sistemas federales o nacionales y los provinciales pero bueno es el desafío que tenemos para que la información nominal a nivel federal pueda ayudar nos puede ayudar les decía a tener información para acompañar trayectorias para movilizar recursos y para fortalecer también el apoyo que la nación tiene que desplegar en el trabajo que hacen las provincias principalmente las provincias a los inspectores y supervisores y las escuelas en el acompañamiento de las trayectorias de las y los estudiantes bueno era eso lo que quería compartir espero no haber sido muy aburrido los temas de información a veces son medio pesadones para relatar y comentar pero bueno tiene esta característica gracias por la atención y seguimos la discusión cuando quieran Leandro muchas gracias creo que fue muy interesante este paneo de situación de las fuentes de información y estos desafíos tan fuertes de coyuntura veníamos hablando pero resaltaste con los ejemplos concretos de cada una de las fuentes esta interacción importante entre actores de la gestión y sociales este ejemplo importante con el área de salud por ejemplo y la mayor actualización digamos constante de la información y las ventajas de los sistemas nominales para el desarrollo digamos del seguimiento de las trayectorias la articulación entre áreas de interlocución entre gobierno y provincia cada vez más necesaria y con mayor cantidad de actores y en ese sentido la interacción con otros sistemas de información que se hacen sumamente necesarias y pertinentes bueno le damos la palabra a Bárbara y para dejar luego comentarios y preguntas bien buenos días a todos todas que se fueron sumando voy a compartir ya estamos se ve ahí perfecto bueno en este caso como anticipó Leandro la idea es compartir resultados de la evaluación nacional del proceso de la continuidad pedagógica que llevamos adelante en el año pasado y como también decía de manera así muy rápida que tuvimos que diseñar e implementar por el contexto la idea que estos resultados a medida que los vaya presentando es poder también plantear algunas claves o desafíos para el retorno a clases presenciales en base a esta evidencia quiero ver ahí si pasa perdón perdón porque no sé si es la voy a cambiar disculpen un segundito no hay problema Bárbara mientras tanto les digo a los colegas que están presentando que tienen saludos en el chat desde las distintas provincias personas involucradas también con los sistemas de información y otros colegas que los conocen de otros ámbitos bien ahí está perdón era compartir la pantalla errónea bueno la definición del aislamiento social obligatorio y preventivo que dio lugar al cese de clases presenciales y a la posibilidad de encontrarse hizo que las instituciones hizo que desde las instituciones tuvieran que desarrollarse actividades en este contexto novedoso también desde las familias y al mismo tiempo desde el estado nacional y los estados jurisdiccionales se llevaron adelante políticas para acompañar este proceso como decía se dio todo de una manera muy vertiginosa y nos pareció muy importante poder conocer el desarrollo de este proceso justamente con la finalidad de brindar información especialmente para la toma de decisiones el universo fue la educación obligatoria esto es el nivel inicial pero específicamente el ciclo de jardín de infantes todo el nivel primario y secundario de la educación común el relevamiento ahora voy a dar detalles de las líneas que se llevó adelante entre mayo junio y julio del año pasado esto es importante porque a medida que comente los resultados vamos a ver o intentar hacer hipótesis de que algunos aspectos se pueden haber modificado a lo largo del año que como saben tanto en las instituciones en la gestión y en nuestras propias vidas hubo distintas fases y distintos momentos en que tuvimos que ir adecuándonos a esta realidad dinámica con ya lo que estuvimos aprendiendo pero también ante nuevos escenarios en el caso de la evaluación como decíamos lo planteamos con seis líneas una primera que era relevar las experiencias internacionales porque como saben esto se dio en todos los aspectos nos servía ya saber cómo otros países habían podido acompañar y llevar adelante las políticas educativas en este contexto y se hizo un relevamiento de 15 países que abarcó cinco continentes al mismo tiempo nos pareció relevante documentar las políticas que se llevaron a cabo desde el ministerio nacional y también desde las jurisdicciones y después hubo tres líneas de encuestas acá también para conocer la perspectiva de diferentes actores claves en el sistema educativo que es los equipos directivos como comentó Leandro llegamos a más de 5.000 escuelas en una muestra representativa por sector de gestión por jurisdicción y por ámbito y de esas mismas escuelas encuestamos a docentes de diferentes áreas representando a todos los los años cursos en los que dictan clase de los tres niveles educativos obligatorios acá como decía un poco para contrastar fuentes de información y en algunos casos indagar más específicamente algunos aspectos en cuanto a las familias realizamos una encuesta en este caso telefónica en hogares urbanos y aglomerados urbanos acá sí la muestra es representativa a nivel nacional pero no tiene alcance digamos de lo que es las zonas más de la ruralidad dispersa y en esas en esas familias en las cuales solicitábamos hablar con un adulto acompañante también en los casos en que era posible encuestábamos a adolescentes de entre 13 y 19 años finalmente habíamos diseñado al inicio una línea de relevamiento de matrícula imaginando que las clases volverían pronto o que habría un reanudamiento y pensando en un dispositivo en el cual pudiéramos ir midiendo así como ahora comentaba Leandro los casos los casos de COVID o las burbujas a aislar y demás en ese momento imaginábamos poder medir la matrícula que iba sumándose eso se fue modificando con el tiempo y hacia final de año se transformó en lo que llamamos monitoreo de retorno a clases presenciales para lo cual obtuvimos ahí información de 15 jurisdicciones que de alguna manera retornaron pero que fueron solo el 2% de la matrícula del país esto para comentarles brevemente la si bien la evaluación estuvo mayormente a cargo de la dirección de evaluación educativa como comentaba también desde la dirección de información se trabajó en este monitoreo que fue reconvirtiéndose en las líneas que comentó Leandro tanto de CINIDE y ahora como de la vigilancia epidemiológica y en el caso de la primera línea de la línea de políticas internacionales estuvo a cargo del observatorio del derecho a la educación que también forma parte de nuestra secretaría y que está a cargo de Fernanda Zaforcada el resto de las líneas fueron implementadas y bueno también procesadas y los informes como decía salieron por el lado de la dirección de evaluación en un caso en la de hogares en alianza con UNICEF y en el caso de las encuestas tuvimos apoyo del BID porque para esto también fue muy importante como las encuestas eran en línea para los distintos actores del sistema necesitamos y requerimos un apoyo telefónico para recordatorios y poder ahí tener las respuestas y al mismo tiempo poder realizar encuestas telefónicas en los casos en que no tenían conectividad o no tenían posibilidad por dispositivos de responder esa encuesta obviamente también en todo este operativo fue crucial el apoyo de las unidades de evaluación jurisdiccional quienes colaboraron en esta implementación y que tuvimos más del 90% de tasa de respuesta en todos los casos con respecto a las políticas educativas en el contexto internacional para esto se hizo un primer relevamiento tuvimos datos a mitad de año pero después se actualizó y hacia fin de año se completó el panorama no solo con estas medidas más de emergencia como decíamos de acompañamiento del momento de aislamiento en los diferentes países sino también conociendo un poco cómo fue dándose el retorno a clases y esto que también ha pasado aquí en algunas jurisdicciones de inicio o sea de cierre y reaperturas continuas y ver ahí también los aprendizajes en cada uno de los casos en el momento inicial entre marzo y abril cuando aquí estábamos en pleno aislamiento eran 185 países con escuelas cerradas y 1500 millones de niños y adolescentes es decir el 90% total de la población mundial que estaban sin asistir a las escuelas uno de los problemas más importantes en América Latina y también lo fue nuestro país en el momento de tomar esta decisión y también para salir a resolver era la cuestión referida a la alimentación que como sabemos muchas veces está resuelta para gran parte de la población en las escuelas en cuanto a las estrategias comunes y esto es interesante de ver también pensando en lo que se desarrolló en nuestro país ha sido el desarrollo de plataformas digitales con recursos para docentes estudiantes y familias y también posibilitando desde ahí la comunicación y la puesta a disposición de diferentes materiales para el trabajo y para la interacción en el contexto por otra parte programas de televisión y de radio con clases y con propuestas recreativas pero muchas de las veces por ejemplo sobre todo en el ámbito rural la radio como un lugar crucial donde poder transmitir y por donde poder comunicarse y por otra parte y esto también ha sido muy importante en nuestro país los materiales impresos destinados específicamente a estudiantes o población sin conectividad o con dificultades para la conectividad o el acceso a dispositivos en cuanto a digamos las iniciativas o las lecciones acá que aprendían ya de cara al retorno a clases presenciales lo que ahí aparecía en este informe tiene que ver con las discusiones sobre si volver en grupos con cierta alternancia si podían volver todos los grupos juntos algo que también apareció como los agrupamientos flexibles no ya por secciones sino por niveles o por si estuvieron conectados o no la cuestión del escalonamiento y acá sí se había que priorizar algunos grados o algunos momentos del recorrido escolar para dar prioridad a la vuelta esto de sí debía ser optativo o obligatorio que también en nuestro país esta discusión estuvo este año y en la actual la cuestión de cómo resolver el distanciamiento en las escuelas con menos alumnos con algunos cambios de disposición en el espacio que también lo que sucedió es la diversificación de estos espacios ya no solo en las aulas sino también en lugares de usos múltiples en salones de actos de educación física en patios para poder ahí ampliar y bueno y reorganizar la distribución luego todas las medidas de seguridad el uso de tapabocas y bueno máscaras distintos hemos visto imágenes el año pasado muy impresionantes de todo esto en el mundo y como les decía en cómo ir manejando las aperturas y cierres que se dieron en los distintos momentos con respecto a las políticas educativas implementadas en Argentina acá hay un informe que se publicó a final de año en el cual dividimos las políticas llevadas adelante desde el Ministerio Nacional y desde las jurisdicciones que mayormente se han dado de modo complementario pero que nos parecía importante ahí mostrar los esfuerzos realizados desde las distintas gestiones para acompañar este proceso en cuanto al Consejo Federal el año pasado fue muy prolífico hubo muchas reuniones y en los distintos momentos se fue pautando orientaciones desde el inicio para regular la educación a distancia obligatoria para determinar que era necesario realizar una priorización curricular y al mismo tiempo repensar los criterios de evaluación de acreditación y promoción entre otras dentro de esta resolución también estuvo la evaluación del proceso de continuidad pedagógica que fue acordado por todos los ministros y ministras luego el protocolo para el retorno a clases presenciales cuando como digo se imaginaba que iba a hacer una vuelta en agosto que lo fue pero solo en muy pocas jurisdicciones y en zonas más dispersas más hacia fin de año el programa acompañar justamente en esta preocupación que en la evaluación aparecía como evidencia pero también en los territorios de la cantidad de estudiantes desvinculados y para poder pensar y llevar adelante estrategias de revinculación para el retorno a las clases presenciales después hubieron también actividades por fuera de la escuela para sostener para acompañar a estos estudiantes que estuvieron por afuera o desconectados al mismo tiempo esto lo pongo resumidamente pero también entre fin de año y el inicio de este se definió el calendario escolar pero también todas las pautas para la renovación a clases estoy dejando abajo un link porque son resoluciones creo que desde la 360 hasta la 388 o 7 y ahí hay mucho material que fue útil a lo largo del año pero que creo también ahora para el inicio de año y en todo momento estas resoluciones fueron tomando insumo de la información producida que ahora voy comentando y de información también que ya disponíamos en la secretaría porque esto es bien importante el programa seguimos educando por ejemplo la primera serie de los cuadernos fueron en total nueve pero la primera se hizo en un fin de semana y se distribuyó en una semana entonces ahí fue muy importante contar con información para valorar cuáles eran las escuelas o los territorios prioritarios para hacer llegar estos cuadernos impresos asumiendo que no habría conectividad o dificultades para el acceso y para sostener una propuesta de manera virtual entonces en este caso se analizó criterios de vulnerabilidad de la matrícula de determinadas escuelas y o sea con indicadores educativos sociales cruzando también información nuestra de nuestras propias fuentes y eso también se utilizó para la entrega de las computadoras que habían quedado y que se distribuyeron en las diez jurisdicciones del norte del país y en el conurbano al mismo tiempo bueno estos cuadernos impresos que como decías fueron nueve ediciones y se fueron haciendo a lo largo de todo el año alcanzaron más de 54 millones de cuadernos impresos también programación televisiva y radial y acá esto fue muy variado y utilizado por distintos actores del sistema desde educar se desarrolló que en realidad fue actualizar materiales que se tenía pero también ajustados al nuevo contexto la plataforma Juan Amanso que la particularidad que tiene es la posibilidad de navegabilidad gratuita y al mismo tiempo desde el Instituto Nacional de Formación Docente y desde el INET se desarrollaron todo tipo de cursos virtuales conferencias tutoriales y todo el apoyo posible para que docentes y directivos de las instituciones pudieran o tuvieran mayores herramientas para trabajar en este contexto también esto me parece muy impresionante más allá de que en el informe como digo pueden ver todo un cuadro con todas las acciones que llevaron a las jurisdicciones de diferente tipo y muy variadas cada una de ellas tiene su portal educativo en el cual además de recursos para distintos niveles y distintas áreas se conformaron como un lugar de comunicación digamos al estilo aulas virtuales en el cual poder interactuar con la comunidad educativa con respecto a la a la encuesta a equipo directivo nos importaba mucho ahí conocer cómo se habían organizado las actividades en clases presenciales en el lugar clave de los equipos de gestión para pensar la organización en este caso de la propuesta educativa pero también como sabemos de todas las otras de todas las otros asuntos de los que estos equipos tienen que hacerse cargo estas encuestas fueron realizadas en mayo entonces ahí hay como un termómetro de cómo fue esa organización inicial y una de las de las preguntas tenía que ver con bueno cuánto tiempo les llevó a adecuar la propuesta que como todos nos enteramos un domingo y ya el lunes no íbamos a las escuelas y bueno cómo íbamos a poder reajustar eso esto varía en relación a los niveles educativos pero lo que aparece es que se logró desde el inicio perdón porque estoy yo misma tapándome los números como decía se logró desde el inicio en un 34% esta adecuación y llevó una o dos semanas al 45% y luego un 16% aproximadamente un mes con lo cual en el curso de un mes el 95% ya había logrado organizarse de diferentes maneras y con los recursos y posibilidades posibles en este contexto algo que no mencionó al inicio porque Leandro ya había hecho una presentación de la evaluación y ahí me olvidé mencionar que claramente en el espíritu de esta evaluación está entender al Estado como garante de la educación por eso esto que decía de los esfuerzos que también se hicieron desde los distintos niveles de gestión y en la evaluación la mirada o el énfasis puntual estaba puesto en las desigualdades educativas y más allá de como digo desde los distintos niveles de gestión y también institucionales se hicieron para sostener la continuidad pedagógica saber que esto se daba en un contexto muy desigual y de mucha heterogeneidad en la apropiación de la posibilidad de apropiación de esta propuesta y que por eso también nos parecía importante ahí tener las voces de las familias para conocer cómo esto había sido en las posibilidades de los distintos actores de la escuela pero también en esa recepción en cuanto a la frecuencia de la comunicación con las escuelas acá lo que aparece es que mayoritariamente desagregado por nivel pero el 70 y pico por ciento tenía una interacción de más de una vez por semana y si luego sumamos ahí después aparece cuando es solo una vez por semana o dos o tres veces por mes que vemos que es el del 8% sumado total 1 a 11 lo importante en este caso es que 9 de cada 10 equipos directivos tuvieron contacto al menos una vez por semana en este proceso acá como digo es una información que eran los directivos y que los docentes es otro el dato en cuanto a las escuelas abiertas esto nos parecía también muy significativo por lo que comentaba de las otras responsabilidades que tienen los directivos pero también de las funciones que tienen las escuelas como sabemos es que el 25% de las escuelas permanecieron abiertas por distintas razones o en distintos momentos durante a lo largo de todo el periodo esto varía según el el sector de gestión y el nivel pero lo importante era ver qué actividades se estaban desarrollando en estas escuelas mayormente el 85% fue para la entrega de cuadernos de los distribuidos por el ministerio o las jurisdicciones pero también de material educativo impreso que se desarrollaba desde las mismas escuelas en esta preocupación que decía por la cuestión de la alimentación también fue muy fuerte el 83% en la distribución de bolsones de mercadería y productos de necesidades básicas en el 58% también para la atención a las familias y la comunidad por cuestiones administrativas luego también esto es un menor número y lo vimos que era mayor en el ámbito rural pero la asistencia a las escuelas para quienes no tenían conectividad o computadoras establecían días o momentos especiales de acceso para hacerlo y por otra parte como también sabemos en la producción de insumos para la pandemia esto se dio mayormente en las escuelas técnicas pero es algo que sucedió y en mucha menor medida pero muy atado al contexto el funcionamiento de las escuelas como centro de aislamiento o de testeo para el COVID en cuanto a los servicios de alimentación escolar casi la mitad pudo continuar con el servicio de alimentación acá lo que sí variaba era que en algunos casos el 37% lo que hacía era ofrecer viandas o comidas con otra presentación no el almuerzo o las comidas usuales como suelen darse en la escuela obviamente por lo propio del contexto y también acá nos parecía importante ver el 80% pudo hacerlo durante todo el tiempo transcurrido hasta el momento de la encuesta y que en otros casos ha sido de manera intermitente o por algunos días esto es algo que también quisimos analizar y que era muy importante para ver las dificultades y la carga de trabajo que tuvieron en este caso los equipos directivos como un dato que habla de la dificultad para la implementación de las propuestas de continuidad pedagógica los problemas más importantes se vieron en las limitaciones en la conectividad a internet en un 79% en el acceso a recursos electrónicos en un 66% y en la poca experiencia de los equipos docentes para el uso de estos recursos y de estos medios que se volvieron medios de trabajo por otra parte para el 62% de los directivos hasta mayo aumentó considerablemente el trabajo en algunos casos vemos que también los porcentajes son altos o bueno o no son tan bajos del haberse mantenido igual y de haber disminuido entendemos que al inicio en el acomodamiento esto puede haber sucedido y que después como decía las distintas fases seguramente esto es algo que se haya modificado por los nuevos requerimientos la programación también de la de la presencialidad etcétera en cuanto a los docentes y para ya meternos más de lleno en las cuestiones de enseñanza en el contexto de aislamiento lo que nos pareció significativo y también apegado un poco a las resoluciones era ver cómo planificaron sus propuestas de enseñanza y para pensar la priorización y su armado el 60% declaró que se basó en la planificación que había armado a principio de año más de la mitad que había consultado los NAP o casi la mitad también los diseños jurisdiccionales y esto nos parece importante como una operación en esto de pensar en priorizar como bueno mirar el conjunto de contenidos a abordar por área y las definiciones tomadas después también el haber consultado las propuestas de otros docentes esto no está incluido acá son muchos los datos y resultados que pueden ver en los informes pero también sí aparecía como algo importante en este contexto y que me parece significativo la interacción entre docentes para llevar adelante esta tarea y para apoyarse en este contexto complejo Perdón Bárbara Bárbara calculamos cinco minutos más para después darle también espacio a Lilia y preguntas que hay varias que se están volcando en el chat Bueno entonces voy a tener que yo priorizar no sé en qué me voy a basar pero voy a priorizar Bueno como sabemos voy a marcar los datos entonces más salientes en todo caso después compartimos la presentación El canal de comunicación más frecuente fueron los el celular mediante mensajería y demás vemos el resto en cuanto esto sí me parece muy importante de señalar en relación al esfuerzo que hicieron los docentes en esta tarea que es los recursos pedagógicos los videos los audios que armaron los textos los materiales y todo ahí el esfuerzo que hubo que hacer para crear nuevos materiales para esta propuesta de enseñanza apoyándose también en otros recursos existentes esto varía obviamente entre niveles bueno acá aparece el uso de los recursos que seguimos educando y solo me detengo acá para decir que los cuadernos fueron los que mayormente fueron utilizados también por el tipo de digamos de la heterogeneidad del país como decía la radio por ahí es muy menor pero muy importante para las poblaciones que lo requieren en cuanto a los docentes y a la disponibilidad de computadoras el 37% tiene una computadora para uso exclusivo y el 55% para uso compartido los datos son similares para la conexión a internet y varía entre niveles un asunto también bueno esto lo voy a saltear perdón en cuanto a las familias y estudiantes nos parecía muy importante conocer la situación social por esto que decíamos y como sabemos de las desigualdades ya existentes en nuestro país al inicio de la pandemia pero también por la profundización por la imposibilidad en algunos casos de trabajar y de generar dinero en muchas familias como dato significativo a mayo el 45% cobraba el IFE el ingreso de emergencia familiar y la AUH o sea casi la mitad de las familias encuestadas requerían de este obviamente que hay un estado también que responde pero como un dato muy importante de familias con con imposibilidad de hacer de poder digamos o bueno que habla de la situación social en este caso de las de las familias en cuanto al nivel educativo de los acompañantes el 38% tenía secundario incompleto o menos pero el 62% secundario completo más porque en muchos de los casos como sabemos hubo que aprender a leer y escribir en pandemia o organizarse o bueno las distintas los distintos requerimientos desde la pandemia nos parecía importante poder ver este dato también cruzado por sector de gestión y nivel acá como algo significativo en el cruce de las de las de la triangulación perdón de las de las fuentes me voy al dato de encuestas de familias pero para ver ahí cómo aparecer en los distintos lugares el 95% declaraba haber tenido continuidad pedagógica completa en todo el periodo hasta junio fue en este caso y son muy menores los porcentajes que dicen haber tenido o solo al inicio o solo al final o solo en el medio entre que hicimos la encuesta esto nos parece un número muy alto en la recepción por otra parte no es solo la continuidad pedagógica sino que acá queríamos ver algo de la intensidad de esta de esta en que se llevaron adelante las actividades entonces un indicador nos parecía el de las horas semanales dedicadas ahí vemos la distribución en horas pero lo más importante es que el 43% dedicaron 10 horas semanales o más actividades escolares que esto ha sido menor en el nivel inicial y que en secundaria ha sido mayor un 51% en el sector estatal y un 68% en el privado prometo que ya termino pero necesito decir dos o tres cositas más no hay ningún problema esto también habla de la intensidad o sea lo que sea las horas la frecuencia en ese contacto pero también acá un indicador que nos parecía de interés es no solo el envío o la recepción de actividades y su realización sino también que hubiera una devolución por parte de los docentes y en este caso podemos decir que dos de cada tres estudiantes recibió devoluciones de todos sus docentes porque ya decíamos de algunos o no como una como una forma de medir o de valorar cómo fue esta continuidad pedagógica y que el 8% no recibió ninguna devolución o corrección de tareas de nuevo esto varía por niveles y sector de gestión con estos con estas distintas variables creamos este indicador de intensidad y lo que nos permite decir en el caso de las tareas pensando en términos de los quienes recibieron tareas diariamente y devoluciones de los docentes fue solo un 34% de los estudiantes que estuvieron en esta situación acá hablamos de conectividad en los hogares el 46 solo el 46% tiene acceso fijo a internet con buena calidad y solo el no perdón y el 45% no tiene computadoras en su hogar en esto de que tienen que resolverlo con celulares o con materiales impresos un énfasis en esto de la distribución de los recursos desde el ministerio al cruzar la recepción de los cuadernos del seguimos educando había un número que en el promedio no era alto pero al cruzarlo por la vulnerabilidad social en este caso alta el 47% los recibió y el 44% de quienes no tenían computadora ni acceso a internet digamos hay como para ver el direccionamiento de una política de priorización no en este caso de la población destinataria esto lo voy a pasar esto si me detengo brevemente y ya es lo último a partir de la encuesta de hogares lo que podemos ver es que en esto que decíamos el 5% no no tuvo o sea podríamos hablar de estos desvinculados o que no tuvieron acceso a la continuidad pedagógica y ahí hay una distribución por nivel y por sector de gestión pero también queremos señalar esto que decíamos que lo importante y las intervenciones políticas e institucionales tienen que atender también no solo este 5% sino todos estos que tuvieron alguna continuidad nula o de intensidad perdón baja o de mediana intensidad desde el ministerio también ahí con números de matrícula tomamos algunos números y esto es la aproximación de la que también está hablando Leandro y que se utilizó para el programa acompañar para medir esos datos primero habían sido informados por directivos pero luego lo fuimos precisando con o lo estamos haciendo también ahora en este inicio con las escuelas para tener ese dato y poder hacer un acompañamiento más efectivo me había armado para cerrar esto es lo último unas claves para este retorno a clase que simplemente se deducen de los resultados que presenté supongo que Lidia va a Lidia perdón va a profundizar mucho más sobre esto pero creo que sí es importante esto que decía el trabajo específico que tenemos que hacer con quienes estuvieron desvinculados o en situaciones de baja intensidad durante el año pasado revisar recuperar o acordar nuevos canales de comunicación porque en algunos casos al inicio era que no tenían los contactos de los estudiantes bueno esto seguramente fue mejorando durante el año pero ahora ya en el inicio poder tener eso resuelto realizar una buena evaluación diagnóstica para la planificación de propuestas de enseñanza en esto de la unidad pedagógica y de lo que fue priorizado para los dos periodos y la reorganización curricular necesaria pensar ahora en este contexto bimodal mayoritariamente cómo optimizar las instancias presenciales pero al mismo tiempo en cómo garantizar las actividades en las instancias que no sean presenciales sea mediante materiales impresos o recuperar parte de los recursos ya elaborados el año pasado algo que me parece muy importante y en esto de que muchas veces circula como de la pérdida de aprendizajes de los estudiantes esto estaba en la encuesta de hogares pero también lo estuvimos viendo por distintos lugares las cosas que sí aprendieron los alumnos las alumnas en este contexto que tienen que ver con la realización de un trabajo autónomo que en algunos casos fue más o menos acompañado pero la posibilidad bueno de manejar nuevos recursos pero también de organizarse en la tarea educativa y entonces pienso que también va a ser crucial en este año el apoyo o el acompañamiento de esto que llamamos la construcción del oficio de estudiantes para que dependiendo los escenarios y que puedan darse digamos puedan de manera acompañada pero también construyendo esa autonomía necesaria para el trabajo en situación de no presencialidad y se me ocurría esto lo tiro también Lidia seguramente lo recuperará el hecho de ensayar algunas estrategias de autoevaluación entendiendo que es un contexto complejo en la no presencialidad en todo caso evaluar por parte de los docentes y al mismo tiempo poder hacer las devoluciones en tiempo oportuno cierro muchas gracias por la atención también y bueno continuamos ahora con las discusiones al final voy a dejar también los los links de los informes y nuestros contactos muchas gracias perfecto recién se compartió en el chat también el link de los resultados de la encuesta si querés poner todos los links que están en la presentación es más fácil para los participantes tomarlo del chat así que lo que quieran compartir ahí está ya lo hago muy bien recibido bueno no a vos entonces avanzamos con la presentación de Lilia bueno cuento que Lilia es licenciada en ciencias de la educación de la UBA y especialista en planificación y gestión de políticas sociales también en la misma universidad fue responsable de la coordinación técnica del laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad educativa de OREAL UNESCO director de la nacional de información y evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación de la Nación y hasta el 2017 co-coordinadora del sistema de información de tendencias educativas en América Latina CITIAL OIE y PUNESCO en la actualidad desde hace muchos años se desempeña hoy como especialista en evaluación educativa además es docente de posgrado en la UBA la Universidad Launtret y la Universidad Nacional de Quilmes en el 2020 ha sido designada como miembro del Consejo Nacional de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación le vamos a dar la palabra entonces a Lilia adelante bueno muchas gracias ahí me están escuchando bien perfecto bueno muchísimas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias por todo el material que me han proporcionado los colegas que me antecedieron ahí Barbie ya me estuvo tirando varias cosas como para que retome así que espero que la gente tenga disponible como hasta las 3 de la tarde más o menos como para seguir conversando con todos estos temas bueno mi presentación digamos y lo que quería compartir con ustedes efectivamente va uno podría decir como en un registro complementario tiene que ver en parte con bueno qué podemos hacer con todo esto para prepararnos un poco mejor para este año y para capitalizar en términos de aprendizaje las cuestiones que nos planteó digamos tan controvertido digamos el año 2020 y obviamente la preocupación en particular es centrado en los temas vinculados con información y con evaluación para tratar de ser así lo más concisa posible me dicen si lo están viendo bien básicamente digamos acá lo que planteábamos como título era bueno cómo pensar o la propuesta es o la invitación es a pensar a la información y a la evaluación como herramientas que absolutamente necesarias para lo que creo que son los desafíos en este momento que tiene que ver con enseñar y cuidarla sobre los cuales me voy a referir en un ratito respecto a cuestiones generales a considerar son cosas de las que ya hemos escuchado muchísimo durante el año que viene no me voy a detener el año que viene miren cómo estoy el año pasado no me voy a detener en eso pero sí me gustaría que las tuviéramos digamos como marco por un lado el tema del contexto general que se volvió digamos como totalmente inesperado abrupto y sistémico en el sentido me gusta destacar el tema del sistémico que es decir es un contexto que alteró todos los órdenes de la vida social y en el medio de todo eso el accionar de nuestro sistema educativo la vida de nuestros alumnos de sus familias etcétera un nuevo escenario un nuevo escenario que además de no tenerlo previsto un escenario que se presenta y se sigue presentando como muy dinámico motivo por el cual a tiempo real necesitamos casi a tiempo real necesitamos estar digamos pudiendo hacer lecturas en relación con lo que ese nuevo escenario presenta y las formas variadas de poder dar respuesta desde el punto de vista educativo en tercer lugar a mí me parece siempre rescato lo mismo hay algunas cuestiones que toda esta situación nos trajo como cuestiones nuevas y hay otras cuestiones que no son nuevas que en el ámbito pedagógico venimos discutiendo y les diría que venimos tropezando con ellas desde hace muchísimo tiempo podríamos hablar desde cosas estructurales como la desigualdad a cosas bien del orden de lo didáctico que es la alineación entre la evaluación y la enseñanza y en el medio un espectro enorme de cuestiones que no son nuevas que son preocupaciones recurrentes entre los docentes entre los directivos entre los especialistas pero que en este contexto lo que sucedió es que se volvieron urgentes digamos en este contexto básicamente lo que parece es no admiten muchas más postergaciones y tuvimos que ir o tenemos que ir digamos de cabeza a tratar de encontrar respuesta y el gran interrogante es como cómo podemos abordar cómo podemos abordar de la mejor manera posible este año 2021 aprovechando la experiencia que hemos transitado de todos estos elementos yo a mí me me interesa rescatar lo que considero son dos consecuencias digamos en términos del conjunto de reflexiones que tuvimos que hacer sobre nuestro hacer a propósito del año pasado y me parece que se dan digamos dos consecuencias importantes y que me parece que mirando a la luz de lo que nos demanda nuestro trabajo sobre todo en el ámbito de las instituciones educativas se presentan una es que esta que el conjunto de saberes y prácticas con el que contábamos hasta finales del 2019 claramente nos resultó insuficiente nos dimos cuenta que las herramientas con las cuales contábamos en todo sentido digamos para nuestro quehacer pedagógico no resultaron suficientes y tuvimos que comenzar a recurrir digamos a otras herramientas a inventarlas en algunos casos a compartirlas en otras pero que básicamente tanto los saberes como las prácticas que consideramos en algún sentido como consolidadas desde el punto de vista de nuestro trabajo pedagógico no resultó suficiente porque tuvimos que atender justamente a situaciones absolutamente diferentes y por el otro lado en el mismo sentido creo que se volvió una urgencia revisar digamos lo que yo llamo como un conjunto de certezas a partir de las cuales estábamos trabajando en el ámbito en el ámbito de las escuelas de las instituciones educativas es bastante sencillo revisar digamos estas certezas a partir de las cuales nosotros en general hemos organizado nuestro trabajo nuestro trabajo pedagógico digamos ya sabíamos por decir algo ya sabemos que la propuesta curricular es bastante más amplia que lo que podemos alcanzar ya sabemos que hay algunos contenidos que quedaban pendientes ya sabemos que nuestros grupos son relativamente heterogéneos y que algunos tienen buenos resultados y otros no y hasta a veces lo tenemos como dimensionado ya sabemos que operamos de determinada manera en términos de la comunicación con las familias y con los estudiantes ya sabemos que hay unas ciertas tradiciones y ritos asociados a la evaluación a la promoción a la acreditación todas esas certezas en realidad requirieron ser revisadas porque tampoco nos servían como para continuar operando en las circunstancias en las que nos vimos involucrados en ese sentido digamos a mí me interesa digamos como centrar cualquier propuesta de trabajo cualquier iniciativa cualquier pensamiento vinculado a como decía Barbie cómo abordamos mejor este año que tenemos delante sin perder de vista por un lado que el horizonte siempre debe ser garantizar el derecho a la educación y por el otro lado lo que yo considero que en este momento son los ejes predominantes de nuestra tarea escolar por un lado enseñar y por el otro lado cuidar y cuidar en este caso se ha vuelto una una palabra muy utilizada y cuidar tiene un amplio sentido en nuestro caso que va a tener que ver con cuidar cuidar efectivamente desde el punto de vista de la salud a docentes y estudiantes cuidar los aprendizajes cuidar los espacios de trabajo cuidar las trayectorias de nuestros estudiantes etcétera etcétera digamos entonces creo que esto es algo que a mi criterio cualquier cosa en términos de diagnóstico planificación propuesta innovación recursos o lo que fuera que vayamos a pensar para este año deberíamos poder encuadrarlo siempre en este marco garantizar el derecho a la educación y considerar que nuestra mayor responsabilidad hoy por hoy tiene que ver con enseñar y cuidar y a partir de ahí se despliegan una cantidad de interrogantes acerca de los mejores modos de poder llevar adelante esto por dónde empezar y acá es donde viene me parece el principal aporte que hoy estamos que hoy estamos compartiendo en relación con todo el conjunto de información que se ha producido y tal vez información que se vaya a producir en el corto plazo a mi criterio digamos un esquema muy simple que parece casi infantil y que sin embargo no necesariamente siempre logramos construirlo la idea de dónde estamos y la idea clara de dónde queremos llegar y este es un esquema que lo podemos pensar en términos de cualquier tipo de intervención pedagógica y cualquier nivel de gestión digamos yo puedo plantearme como directivo esta suerte de mapa de dónde estamos y dónde quiero llegar desde el punto de vista institucional del mismo modo que un docente lo puede hacer con su grupo de alumnos o en un nivel más macro lo podemos pensar en términos de políticas educativas como se estaba planteando recién o en un nivel intermedio pero digo esta es una idea absolutamente básica insisto no tan sencilla de construir como de formular y es la idea esta de poder definir con claridad dónde estamos y que hoy por hoy se vuelve como más urgente que esta construcción de dónde estamos es una construcción suficientemente sensible a toda la heterogeneidad de los dónde estamos que se presentan heterogeneidad que reconocemos en el grupo de alumnos heterogeneidad entre nuestros equipos docentes heterogeneidad entre las escuelas heterogeneidad entre las jurisdicciones entonces esta idea básica dónde estamos dónde queremos llegar debería ser digamos nuestro nuestro marco digamos o nuestra nuestra guía y en el dónde queremos llegar la definición de metas de fuerte valor pedagógico que sean claras y deseablemente consensuadas digamos entonces estos dos elementos son como los dos términos a partir de los cuales nosotros deberíamos poder construir nosotros digo las instituciones el sistema educativo los equipos docentes etcétera etcétera deberíamos poder construir nuestro quehacer qué hay en el medio de dónde estamos y dónde queremos llegar de algún modo lo que hay es bueno un trabajo de identificación de las brechas o sea poder plantear con claridad la distancia el tamaño o las características de la distancia que hay entre dónde estamos y dónde queremos llegar por un lado por el otro lado la tarea más importante de la construcción de puentes puentes en el sentido de la construcción del camino que nos puede llevar o que nos debiera llevar de un punto al otro de dónde estamos a dónde queremos llevar y el tema del andamiaje nosotros la idea de andamiaje digo nosotros los de ciencias de la educación la tenemos en nuestro backup mucho más vinculados a los temas exclusivamente a los temas de aprendizaje y demás y acá yo lo traigo a colación tanto como andamiajes en términos de aprendizaje como en términos de gestión andamiaje en su definición más elemental de los apoyos los acompañamientos las asistencias que sirven y que son necesarias para que estos puentes sean relativamente firmes entonces esta idea de nuestras tareas tienen que ver con identificar las brechas dónde están de qué tamaño son qué características tiene a quiénes involucra poder diseñar el camino a recorrer para intentar llegar allí donde queremos llegar y poder definir y organizar apoyos acompañamientos sostén de distinto tipo para que esa trayectoria para que ese puente sea un camino relativamente firme para todo esto nosotros lo que necesitamos es información acá es donde la información en su sentido más amplio aparece como el insumo principal es la información la que nos va a permitir construir el diagnóstico como mencionaba recién recién Bárbara ese diagnóstico es el que nos permite identificar la magnitud y las características de las brechas y poder llevar a cabo una planificación planificación que en este caso tiene que ver con cómo construir este camino cómo construir este puente de las intervenciones pedagógicas cada vez más a medida de las necesidades las necesidades vinculadas con la población que queremos atender con las características institucionales con la dimensión de esa brecha con el nivel de gestión en el que nos ubicamos entonces aquí es donde yo creo que aparece digamos como fuertemente la necesidad de incorporar insumos vinculados con información para ponerlos a trabajar a propósito de la construcción de estos diagnósticos y de estas planificaciones digamos de lo contrario corremos el riesgo que nos pase como nos ha pasado muchas veces tener mucha información disponible y con esa información solamente hacer descripciones descripciones más panorámicas descripciones más detalladas pero no necesariamente integrarlas a nuestros propios procesos de trabajo según el nivel del que estemos hablando entonces en este sentido información y evaluación yo los 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 emparento digamos los emparento básicamente en el entendido que estamos planteando digamos la evaluación también como un proceso de producción de información que tiene objetivos muy específicos vinculados con la valoración y la toma de decisiones y que en general se concentra en aspectos muy determinados o dibuja con mucha claridad su objeto recién hemos visto como todo el proceso de evaluación de continuidad pedagógica fue adoptando fue incorporando digamos distintos distintos focos y fue haciendo eje en distintos aspectos que en conjunto generaban un panorama general de cómo se estaba desarrollando este proceso pero finalmente en este caso consideramos a la evaluación también como un proceso de producción como parte de los procesos de producción de información y en ese sentido es que debieran ser como integrados en la en la construcción de estos diagnósticos y en la construcción de estas fuentes digamos hacia los objetivos que hemos planteado como planteaba antes el otro el otro punto digamos dicho esto el otro punto que aparece como muy importante y que tampoco es de fácil definición es concretamente qué es lo que quiero mirar y para qué o sea a continuación de decir evaluación es un proceso de recolección de información de producción de información con tales y cuales características y teniendo en cuenta que esto debe estar integrado a este proceso de construcción de un diagnóstico decir bueno qué es lo que puedo qué es lo que quiero mirar y para qué para hacer qué para tomar qué decisiones y aquí es donde aparece yo creo que una de las definiciones más importantes a construir en el marco de este proceso y si uno se detiene digamos a pensarlo en el ámbito de lo institucional aquí aparece un desafío importantísimo digamos de poder mirar la institución y revisar cuáles son aquellos aspectos sobre los cuales quiero detener esta mirada qué información cuento y qué formación debiera poder producir para ampliar esa mirada pero básicamente no desvincular la idea de qué es lo que miro para qué para qué quiere decir con qué objetivo qué decisiones intento adoptar en relación con esto Bárbara al final de su presentación nos planteaba una cantidad de elementos que podrían ser sin lugar a duda objeto de mirada hablaba de los canales de comunicación yo podría estar mirando cómo son esos canales de comunicación con el propósito de mejorarlos fortalecerlos teniendo en cuenta la forma particular en que se organizan las actividades pedagógicas durante este año pero ahí aparece un objeto claro y también aparece un propósito claro vinculado a la mejora la transformación el avance en ese camino digamos o en ese puente hacia donde queremos llegar lo acabo de mencionar recién la necesidad de poder decir bueno con qué información contamos y cuál necesitamos producir esto que de vuelta parece como muy obvio en realidad en nuestra práctica sobre todo nuestra práctica institucional no es tan obvio nosotros hemos tenido hoy el privilegio de contar con una explicación muy detallada por parte de Leandro y de Bárbara de un conjunto enorme de información que está disponible en términos generales nosotros en el ámbito institucional solemos no preocuparnos mucho por la información que ya está producida y intentar empezar de cero contando a los alumnos contando a los docentes etcétera etcétera entonces acá la apelación es necesitamos poder incorporar digamos tener en claro toda la información que ya está producida y sólo a partir de ahí pensar en qué información de carácter complementario necesitamos producir esto pasa exactamente lo mismo lo podríamos plantear a nivel jurisdiccional y demás a mí en algún momento de mi vida me ha tocado estar en un lugar similar al que está Bárbara ahora y esta era la discusión que no todo el mundo empiece haciendo los primeros palotes porque hay alguien que ya lo hizo para todos y tratemos de ir complejizando precisando acotando más la información que efectivamente necesitamos producir y claramente los tiempos en los que estamos atravesando no nos permiten gastar mucha energía en hacer diagnósticos como yo les decía como estamos acostumbrados de visiones súper recontra panorámicas y amplias tenemos que ir al hueso necesitamos ir al hueso por eso la urgencia de poder definir cuáles son cuáles son los aspectos que constituyen ese donde estoy parado ese diagnóstico inicial para poder planificar acciones en plazos relativamente cortos si se quiere acciones para los tres o cuatro primeros meses del año y luego poder repetir la operación entonces ahí una apelación es tratemos hagamos el esfuerzo de entendernos de enterarnos y de entender digamos cuál es toda la información que ya está producida y tratar de integrar esos insumos a nuestro proceso de trabajo y recién ahí pensar en qué otra información necesitamos producir y por último o en principio digamos el objetivo digamos del trabajo en términos generales con evaluación el objetivo general siempre es el de construir evidencias sobre la efectividad de las intervenciones pedagógicas esto es lo que a todos en cualquier nivel desde el docente de aula hasta el ministro de educación supongo nos taladra la cabeza efectivamente lo que estamos proponiendo hacer en materia de política educativa en materia de planificación de la enseñanza en el aula en materia de proyecto institucional efectivamente genera los resultados en términos de mejora tal como lo preví bueno justamente lo que necesitamos es incrementar los ejercicios para construir evidencias sobre la efectividad este es un déficit muy importante que nosotros tenemos y que hoy de nuevo se volvió cada vez más urgente es decir nosotros estamos probando y ensayando estrategias de intervención pedagógica que atiendan a este contexto tan cambiante y a estos requerimientos tan heterogéneos que sirvan para acompañar las trayectorias y sostener la trayectoria de nuestros estudiantes especialmente como decían haciendo foco en aquellos que han tenido dificultades digamos una continuidad pedagógica relativamente débil o nula y para todo eso lo que necesitamos es poder construir evidencias o sea saber qué cosas vamos a mirar para decir vamos bien no vamos tan bien necesitamos intervenir en tales o cuales aspectos entonces la integración de los insumos de información y de evaluación tienen que responder a estas preguntas y cuando yo me planteo en términos más que generales en este caso digamos desde el punto de vista institucional algunas dimensiones posibles para centrar la mirada puedo pensar en digamos esto lo planteo simplemente ni siquiera queriendo ser exhaustivo simplemente digamos como un organizador general si yo me paro en el ámbito institucional digo hay un conjunto de información que tiene que ver con las trayectorias escolares y las trayectorias escolares son un foco de atención para mí digamos la enseñanza con todo lo que eso implica puedo pensarlo como otro gran como otro gran conjunto digamos de preocupaciones y aspectos vinculados con la gestión institucional y si yo intento hacer como un mínimo detalle yo puedo pensar que en las trayectorias escolares estoy incorporando las características de los estudiantes los requerimientos o los sistemas de acompañamiento las estrategias de acompañamiento puestas en marcha y las que demandaría poder diseñar todo lo que tiene que ver con evidencias en relación con los aprendizajes y todo lo que tiene que ver con la familia apoyo características etcétera etcétera todo esto puede ser un conjunto muy grande de preocupaciones que las puedo reunir en la preocupación mayor de trayectorias escolares pero digo sobre cada una de estas dimensiones y cada una de estas subdimensiones o aspectos yo podría estar haciendo un foco y planteándome las preguntas que planteamos antes dónde estamos a dónde queremos llegar cuál es la situación de qué magnitud es la brecha y esta es una manera de empezar a responder con qué mirar y vamos a ver y uno podría tener que responder para qué voy a mirar si pienso en la gestión institucional pienso en la comunicación como fue mencionada en los vínculos en la organización del trabajo pedagógico en los recursos que se requieren para poner en marcha para poner en marcha las intervenciones pedagógicas que hoy han variado muchísimo digamos los requerimientos de esos recursos y si pienso en la enseñanza pienso en la planificación de la enseñanza en los ejes en todo el gran desafío que supone la priorización curricular el desarrollo de las propuestas de enseñanza y las dificultades que se tiene y nuestra nunca bien ponderado interrogantes e inquietudes en relación con los procesos y los criterios de valoración evaluación acreditación calificación etcétera etcétera que también constituyen un conjunto digamos muy desafiante de procesos a definir en cada una de estas dimensiones yo podría repetir insisto la pregunta de qué es lo que quiero mirar y para qué y acá es donde yo creo que aparece el desafío si pensamos en como se mencionaba recién en la construcción de diagnósticos yo puedo decir yo puedo centrar diagnósticos en alguno de estos aspectos y poder digamos pensar en la construcción de estos puentes en la construcción de estos andamiajes en relación con alguno de estos aspectos pero creo que lo que no podemos perder de vista es que son algunos aspectos de un conjunto bastante más amplio que hoy por hoy nos está demandando digamos intervenciones muy asertivas desde el punto de vista pedagógico simplemente como para seguir pensando yo me gusta proponer este ejercicio y tomando digamos alguna de las cuestiones que Bárbara mencionó mencionó al final de su presentación hay un ejercicio que se llama SER que en realidad es es una propuesta que hace Rebeca Nijovic para trabajar los procesos de retroalimentación pero que claramente en este caso lo estamos extrapolando y yo tomo digamos como eje esta idea de poder organizar nuestro pensamiento respecto de cómo nos preparamos para este año en qué cosas seguimos haciendo qué cosas empezamos a hacer porque no las hacíamos o porque las interrumpimos y qué cosas podemos revisar y en ese sentido digamos la 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 enumeración final que hizo que hizo Bárbara es muy ilustrativo parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo en algunas cosas y no nos habíamos puesto de acuerdo no sabíamos conversar y yo les ponía digamos aquí como algunos ejemplos preguntas seguir haciendo o empezar a hacer promover la motivación de los estudiantes y poner en primer plano y transmitir en primer plano la relevancia de la tarea pedagógica algo que en algunos pasos y en algunos relevamientos que se hicieron en el año pasado aparecía sobre todo en el nivel secundario como algo bastante bajo digamos la pérdida de sentido de la de la tarea pedagógica profundizar sin lugar a duda el trabajo colaborativo el trabajo con otros y las estrategias de trabajo autónomo esta es una cuestión que estuvo muy puesta sobre el tablero digamos por urgencia y por necesidad durante el año pasado y que efectivamente forma parte de uno de los propósitos formativos así estructurales el constituir a nuestros estudiantes en seres autónomos mirar más atentamente el proceso de aprendizaje en algunos casos se hizo en algunos casos no en algunos casos hay que continuar y profundizar en otros casos habrá que empezar a hacerlo porque lo que teníamos por cierto ya no lo es tanto atender sin lugar a duda la tensión entre homogeneidad y heterogeneidad esto es algo que todo el tiempo nos está nos está interpelando teniendo en cuenta la 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 profunda disparidad digamos que encontramos en nuestros grupos de de estudiantes en las trayectorias que han seguido entre el conjunto de escuelas etcétera etcétera y promover estrategias para atender sin lugar a duda a estudiantes con baja o con nula actividad en el 2020 son algunas cosas que me imagino que podrían estar digamos como formando parte de una reflexión acerca de qué seguir haciendo o qué empezar a hacer si algo de esto no se hizo y qué cosas revisar también como ejemplo la priorización curricular y la articulación entre áreas digamos esto es algo que está clamando atención y que sin lugar a duda deberíamos continuar trabajando los criterios de acreditación y promoción una inquietud y una preocupación absolutamente generalizada entre los docentes también generalizada en las familias de nuestros estudiantes entre los propios estudiantes la idea de calificación con esto podríamos hacer tres jornadas de trabajo sobre las ideas de calificación y cómo cómo revisar eso básicamente las estrategias de evaluación y los instrumentos que utilizamos para ello acá se planteaba el ensayar estrategias de autoevaluación y demás todo lo que apareció digamos en primer plano del discurso pedagógico en particular el año pasado vinculado con la evaluación formativa digamos tiene que ver con esto tiene que ver con revisar las estrategias de evaluación y sobre todo ampliar el espectro de las estrategias de evaluación atendiendo de vuelta a esas mismas preguntas dónde estamos a dónde queremos llegar que entre otras cosas es el principio básico de la evaluación formativa digamos la posibilidad de construir a propósito de la evaluación evidencias acerca de dónde estamos dónde queremos llegar y cómo es el mejor camino cuál es el mejor camino para poder avanzar hacia ello básicamente todo esto debiera servirnos para revisar los fundamentos de las decisiones pedagógicas que se que se adoptan digamos esta es una preocupación permanente y la evaluación debiera poder integrarse como parte fundamental de la construcción de esos fundamentos y la otra cuestión me remito a algo que mencioné al principio de la presentación las prácticas escolares arraigadas que todavía dificultan la innovación en algunos aspectos nosotros venimos de prácticas que como decía están llenos de certezas llenas de hábitos de mañas por parte nuestra docentes directivos y demás que en algunos casos necesitamos revisar porque hoy por hoy no dan respuesta a los interrogantes que nos estamos planteando digamos esto simplemente como un ejemplo que me parece interesante digamos y las veces que yo he podido llevarlo a cabo en el ámbito institucional este ejercicio de poder pensar digamos frente a una determinada situación esta idea que seguir haciendo que empezar a hacer y que revisar resulta un ejercicio sumamente provechoso para para poner sobre la mesa digamos inquietudes y formas de de ver digamos y de poder construir en forma colaborativa digamos estos estos puentes para terminar para terminar necesito que como síntesis si se quiere digamos volver a esta idea de que para poder enseñar y cuidar es necesario a mi criterio poder producir conocimiento sobre los los temas centrales sobre estas cuestiones más pedagógicas sobre las cuestiones vinculadas con la priorización curricular sobre las cuestiones vinculadas con las estrategias de evaluación digo me parece que nosotros hemos transitado de atropezones posiblemente un año 2020 lleno de experiencias y de ensayos y de errores en relación con el intento de construir caminos más saludables en este sentido yo creo que parte de la responsabilidad tiene que ver con poder registrar y sistematizar esto que hemos transitado y producir conocimiento conocimiento práctico digamos no estoy pensando en conocimiento solamente en conocimiento teórico sino estrictamente conocimiento derivado de la práctica sobre estos temas centrales de esto tenemos que poder aprender y podemos aprender a partir de que registremos y sistematicemos y generemos en ese sentido nueva información sobre estas experiencias para mí esto es absolutamente necesario porque de lo contrario creo que se suscribe a la idea que el 2020 fue un mal sueño entonces más vale despertémonos olvidémonos y vayamos a a nuestra situación ideal que no sé cuál era porque realmente la del 2019 tampoco era una situación ideal entonces a cuál yo creo que no es esa la posición y que sí lo que debemos es poder producir información y sobre todo conocimiento sobre estos temas centrales a partir de los ya transitados y pensar por sobre todas las cosas en la evaluación como espacio que aporta a la mejora de estos procesos pedagógicos y que permiten sobre todo acompañar y cuidar la trayectoria de los estudiantes que sin lugar a duda debiera ser lo que nos quita el sueño eso es a lo que nos tenemos que dedicar con mucho énfasis en el valor pedagógico de las intervenciones nosotros hoy por hoy estamos atravesados por los desafíos de los cuidados vinculados con la salud la atención por varias vías vinculadas con la dotación de recursos de apoyos y demás pero no podemos perder de vista que nuestra preocupación central tiene que ser incrementar el valor pedagógico de nuestras intervenciones sean presenciales sean a distancia sean combinadas eso tiene que estar absolutamente reforzado lo que tiene que estar en primer lugar es el valor pedagógico de estas intervenciones que van a ser un elemento importante para que estas trayectorias de los estudiantes además de ser cuidadas y sostenidas tengan sentido desde el punto de vista de la educación por mi parte muchísimas gracias por la atención espero no haberme extendido demasiado por último digamos algo que siempre planteo en este marco lo que necesitamos es mucha creatividad mayor flexibilidad y muchísima empatía y la empatía la podemos pensar en relación con nuestros colegas en relación con nuestros colegas docentes en relación con las autoridades en relación con los alumnos la familia de los alumnos cada uno ha constituido durante a partir de toda esta experiencia un mundo a partir del cual se han atravesado circunstancias muy diversas en algunos casos muy trágicas en algunos casos muy discontinuos y que necesitamos poder ejercitar digamos mucho más esta empatía la flexibilidad aparece como como una demanda de todos los días y muchísima mayor creatividad sobre todo para pensar en estrategias de altísimo valor pedagógico que alcancen o que cumplan con nuestros objetivos propuestos muchísimas gracias muchísimas gracias a vos Lilia un gran planteo de ejes preguntas articulaciones y pautas para también lo institucional digamos después esta gran mirada sobre el sistema y la información generada así que bueno tenemos varios comentarios de agradecimiento queremos estamos muy sobre la hora así que para no demorarlos a ustedes dos cuestiones para Bárbara sobre disponibilidad de información nos preguntan si se tuvieron en cuenta los institutos de formación docente para la evaluación y sobre los avances acerca de relevamiento sobre los proyectos de inclusión de estudiantes con discapacidad sí lo tenía ahí anotado repaso un par de cositas por un lado Leandro dejó los links así que eso ya está bien por otro lado yo presenté datos agregados a nivel nacional porque consultaban por una de las provincias que no reflejaba al mismo tiempo hay datos jurisdiccionales y que fueron enviados a cada una de las provincias para que puedan trabajar con más pertinencia porque claramente así como pasa con los niveles del sector de gestión los datos una vez que uno los mira con esa mirada más local se modifican así que estos datos son como el promedio nacional pero bueno ahí hay que ver el caso a caso y bueno obviamente por la heterogeneidad de nuestro país varía bastante con respecto al estudio con discapacidad lo iniciamos el año pasado en realidad es así dentro de las encuestas a docentes en el nivel primario aparecía que el 48% declaró tener en el curso por el que fue entrevistado en el grado algún alumno o alumna con discapacidad entonces a partir de eso armamos como un subproducto de la evaluación de la continuidad pedagógica un trabajo para relevar también en todo el país las situaciones y cómo fue este acompañamiento los problemas los desafíos a partir de estos docentes pero también de los docentes acompañantes supervisores de primaria y educación especial directivos de esas escuelas para conocer más en profundidad esa realidad esperamos tener en marzo o sea no va a ser el primero de marzo pero a lo largo del mes los resultados de ese estudio que difundiremos va a estar en la web y seguramente también saldrá por las redes y eso lo tendremos formación docente yo sé que el infot hizo un relevamiento paralelo al nuestro pero nosotros nos enfocamos en lo que fue la educación obligatoria es decir no es información que tengamos y creo que fue de otro modo no fue con sistematicidad pero sí sé que se hizo un relevamiento no tengo noticia de esos resultados podríamos averiguar y pasar bueno muchísimas gracias a todos todas buenísimo lo de Lilia también me encantó así que eso muy bueno todo el espacio muchas gracias a todos y a todas a los especialistas a Lilia a Bárbara y a Leandro en particular por participar sumarse a este espacio tan colaborativamente así que les queremos dar un abrazo desde aquí y esperamos verlos muy pronto muchísimas gracias 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 gracias